Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia Lotería de Boyacá Lotería de Boyacá Potence la seasonedía de track de la línea Bratura Más Malas Más Malas Más Malas Mis Oro Gracias por ver el video. 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 No olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita.